Abrimos esta edición de Jueves de Somos Deporte que promete, como lo veíamos en el clip de apertura, tener un vasto recorrido por toda la actividad polideportiva, pero obviamente está casi obligada a comenzar por lo que hoy marca agenda, que es no solo el partido de Colón, sino el error que cometió Luis Álvarez que privó al equipo de Ocera de volver a hacer historia ante un grande, ante el vigente campeón del fútbol argentino como es River Plate. Las mejores decisiones para tu futuro se toman ahora. Invertí en tranquilidad. Ahorrá en ladrillos. Fideicomiso Financiero Pilaí 1. Pilaí Inversiones. Tu futuro presente. La operación no está alcanzada por la ley 24.083. Pilaí Sociedad Anónima. Fiduciario y Financiero Nº 52 de la Comisión Nacional de Valores. www.cnb.com. Leí hoy una columna muy interesante del jefe de deportes del diario Litoral, de Enrique Cruz, en el cual hablaba de que Colón se sintió mejor o pudo mostrar más de su juego, o lo mejor de su juego, ante los rivales que enfrentó de primera división con este mismo equipo que está afrontando prioritariamente el torneo del Nacional B y hablamos obviamente de los cotejos ante Lanús. Y ante este mismo River. Hoy he escuchado o leía a muchos hinchas de Colón enojados con la actuación del equipo porque durante un largo rato Colón se tuvo que refugiar atrás. Y tal vez no tenían en cuenta, no tomaban en cuenta, que el que estaba obligado a ser protagonista era River. River, que el que tenía la obligación de ponerse como el principal protagonista de este partido, de atacar y de tener la pelota, era River Plate y no este equipo de Colón, que hizo un muy buen primer tiempo, sobre todo sostenido en este pibe que hoy tal vez es su principal figura, la principal arma de ataque, alguien al quien todavía no se le ha abierto el arco, pero que pocas veces, como en el partido de ayer, tiene tantas situaciones de gol. Generalmente Lucas Salario, con suerte cuenta con una situación por partido, para un número 9 obviamente es muy poco, en un equipo que casi siempre opta por refugiarse atrás. Algo que hizo bien Colón, no en esta jugada, pero sí fue esto, tratar de que River no le llegara y algo que logró bastante. Y luego, obviamente, esta jugada, que no resiste ningún tipo de análisis. Tal vez lo único que tenga razón Luis Álvarez, que hoy se descargaba en una página de internet, es en que la jugada estaba detenida después del primer remate de Lucas Salario, o antes inclusive del primer remate de Lucas Salario, pero que todos los jugadores se frenan, salvo el número 9 de Colón. En lo que no tiene razón Luis Álvarez, es que en salvar del furcio que cometía a Funes Mori, allí vimos que no hay ningún tipo de infracción por parte del delantero central Zavalero, que recuperaba el rebote y le marcaba a Chiarini, por eso decíamos que Álvarez privó a Colón de lo que hubiera sido una victoria histórica. Y sobre todo teniendo en cuenta que este conjunto está en el Nacional B, y que obviamente existen diferencias de jerarquía en cuanto al plantel que tiene hoy este River, aunque se haya habido diezmado a lo largo de este extenso mercado de pases. Pero que tiene, por ejemplo, a Teo Gutiérrez, un jugador que viene de tener una buena actuación en el Mundial, y viene de ser una de las figuras, como también lo fue tal vez Cristian Llama, de buen partido en el Zavalero, y un pavón, aquí tal vez el segundo momento bueno de Colón en la noche, que durante esos primeros veinte minutos hasta que entraron, del segundo tiempo, hasta que entraron pavón y Callejo, dejaron mostrarle lo mejor decía River, lo dejaron que el millonario lo arrinconara, que lo tuviera contra su arco, que llegaran algunas buenas situaciones, como esta, en la que duda nuevamente Brown, el marquero que todavía no termina de dar seguridad, y que cargará seguramente por un par de partidos, con lo que fue su error en el gol de Osvaldo Miranda, allí en la tacita del Plata, y que contó, decíamos, con muy pocas situaciones a pesar de esto, un River, que se encontró con una buena respuesta defensiva, que no logró generar juego, después de tal vez erradicar el peligro cerca de su arco, pero que sí dejó poco margen el peligro, y que hizo que River tuviera que optar por situaciones como esa, un muy, pero muy buen recurso de Gio Simeone, aquí Callejo se encuentra con la pelota, con el tiempo necesario para hacer lo que quisiera, intenta hacerla más difícil, muy bien leída por ese arquero veterano y hombre de ascenso, que es en este caso Julio Charini, el ex golero de Instituto de Córdoba, que hoy defiende el arco de River Plate, que lo hace muy bien, y que va disipando de a poco las dudas que tenían, sobre todo por desconocimiento, los simpatizantes millonarios sobre la llegada de este arquero, que le está dando respuestas a River, que tuvo una muy buena reacción ante el ario, y que después leyó muy bien las intenciones de Callejo en aquel mano a mano. Sobre el final hubo un par de llegadas claras para River, superando tal vez en el aspecto físico a este Colón de Osela, y pudiendo marcar por intermedio de Teo Gutiérrez en esta, aquí con el final del partido había una buena respuesta de Brown, aunque es cierto que Gutiérrez pateaba casi al bulto, y luego llegaron los penales, donde los cuatro zurdos de River ejecutaron de manera magnífica, dejando casi sin posibilidad de responder y de atajar algunos de esos envíos al arquero Jorge Brown, el único que robó fue el único diestro que pateó, en este caso fue Teo Gutiérrez, allí el maleo Ferreira marcando, adivinó bien Chiarini, no estuvo bien pateado el penal de Facundo Callejo igualmente, allí otra excelente ejecución para mí, la mejor de toda la serie, por parte de Funes Mori, y aquí tal vez si veíamos la mejor vemos la peor, muy parecida a la de Callejo, más al medio todavía de Cristian Pavón, decíamos el único diestro que pateó en River fue el que erró, Teo Gutiérrez anduvo muy errático toda la noche, no hizo un mal partido pero estaba peleado con el arco, Garnier al medio, y Bruno Ribarri, cruzándola para darle la victoria a River, festejado triunfo, tal vez excesivamente festejado teniendo en cuenta que era un octavo de final de una Copa Argentina, y que el objetivo de River está muy lejos de ser, lasificarse a los cuartos de final de la Copa Argentina, pero obviamente bien vale el festejo por el triunfo de River Plate, que de esta manera le daba el pase a los cuartos de final de esta Copa Argentina, y ahora Colón, que como decíamos todavía tiene tal vez la bronca de aquel gol que anuló Luis Álvarez, más allá de que la defensa de Álvarez, como él decía, era que Alario fue el único que no escuchó el silbato, y que por eso tiene una segunda definición. Yo creo que de nada se hubiera hablado si Alario en primera instancia, después de reventarle el pecho a Ciarini en el primer remate, se detenía y no tomaba el rebote y no convertía el gol. Algo que tranquilamente podría haber pasado cuando ya todos los defensores de River, inclusive sus compañeros de Colón, estaban detenidos. Pero algo que no debería por qué haber pasado, porque no había falta en una primera instancia. Sigue siendo una jugada polémica de la que se va a hablar, sobre todo hasta que llegue la fecha del fin de semana, y hasta que llegue el día lunes, en el cual el sabalero enfrentará a Nueva Chicago. Nos cruzamos de vereda, hablamos de lo que sucede en Unión, sin novedades por ahora, toquemos madera en lo extra deportivo, pero sí en lo deportivo y de la mano de Julián Bucurini, y nos vamos a repasar. ¿Cómo estás Julián? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Novedades en lo deportivo y lo que veníamos hablando, las variantes que está probando Madelon en esta semana de entrenamiento, ya es casi un hecho, y hoy lo habría oficializado el DT Rojo y Blanco, que metería mano y haría tres cambios en relación al último partido. No adelante, quiere que vayamos imágenes y ahí los comentamos, porque creo que tenemos imágenes justamente de los cambios. Por favor. Como decíamos, este hombre Madelon, aunque viene de dos derrotas más como técnico de Unión, mete mano en el equipo, estuvo probando en esta semana, dura semana de entrenamiento, luego de la derrota frente a Atlético Tucumán, y mostró tres modificaciones. Creo yo que una es un tanto inesperada, o que por ahí sorprende, pero las otras me parece que la veíamos venir. El ingreso de Nereo Fernández, en lugar de Matías Castro. El ingreso nuevamente a la titularidad, después de mucho tiempo, de Santiago Surbrigen, en lugar de Emanuel Brites. Y la vuelta a la titularidad de Mauricio Martínez, en lugar de Nicolás Bruna. Tres rendimientos bajos. Bajos, sí. Digo por qué por ahí era lo menos esperado, porque me parecía que si había tres cambios, uno de los jugadores, o por ahí uno de los puestos que se iba a modificar, para mí, eran los marcadores centrales, uno de los dos marcadores centrales. Bueno, finalmente, no lo decidió así el técnico, va a seguir apostando por estos dos futbolistas, tanto por Leo Sánchez, como por Diego Barizzone, y sí la modificación es por Emanuel Brites, que también tuvo un bajo rendimiento en los dos partidos de este arranque de campeonato. Y parece raro, porque lo decíamos en el programa, cuando estábamos en la pretemporada, que en este equipo rojo blanco lo más firme en los partidos de pretemporada era la defensa. Bueno, hoy estamos viendo todo totalmente al revés. Sí, además no teníamos muchas dudas sobre la defensa, hablábamos de otros puestos. Y esta es la noticia, porque más allá de la salida de Castro, es que Castro ni siquiera va a formar parte de los 18. Por pedido del propio arquero. Lo que le informó el arquero al entrenador es que tenía problemas personales y que no iba a viajar, no iba a jugar, o sea, no iba a estar en el banco frente a Santa Marina de Tandil. Fue una elección del propio jugador. Esto tiene que quedar claro, porque lo mencionó el técnico hoy, luego del entrenamiento, cuando hablaba con la prensa. ¿Quién va al banco en el lugar de Castro? ¿Iba a ir Papaleo? Que de tener que entrar, supongo por una emergencia, no es esperable un cambio de arquero nunca, sería su debut en primera edición. No tiene ningún minuto en la primera reunión. No sé si alguna vez fue al banco Papaleo, creería que no. Y por Copa Argentina debe haber estado. Alternado entre Arce y Castro generalmente. Sí. Era el cuarto arquero hasta la temporada pasada. Los concentrados Avendaño, Barizone, Bolsico, Brites, Bruna, Fabro, Nereo Fernández, Gamba, Guerra, Malcorra, Martínez, Mauri, Papaleo, Rivas, Sánchez, Soto, Torres, Tarquini, Triberio y Santiago, Surbrigen. Los 19 futbolistas que van a estar viajando mañana a Tandil a la espera del partido del próximo sábado 16.30 frente a Santa Marina. ¿Te parece repasar los 11? Ahora, una vez ya expresado cuáles van a ser los 3 cambios. Con las 3 modificaciones el arquero será Nereo Fernández que después de 7 años vuelve a vestir la casaca rojiblanca y vuelve a ser titular. En la defensa Surbrigen por el lateral derecho Barizone, Sánchez y Mariano Mauri completan la línea defensiva en el medio campo. No va a haber variantes extras, porque si ingresa Mauricio Martínez pero va a seguir siendo Martín Fabro el volante por derecha, Martínez en el medio y bien por izquierda Ignacio Malcorra. Este es un medio campo que por ahí Leo Madelon ya tiene en mente en algún momento modificar, porque recordemos que en este medio campo y para mí titulares cuando se pongan bien son Montero también y Seba Caballero. Un poquito más adelantado allí en esa línea de mediocampistas Juan Rivas y en la delantera Claudio Guerra y Enrique Triverio. ¿Te parece escuchar la palabra de uno de los que ingresa de Nereo Fernández que como bien decías después de 7 años se vuelve a poner el buzo con la número 1 de unión? Tengo ahora la chance de arrancar el titular trabajo para lograr esto bueno tengo la oportunidad y bueno tratar de aportar lo mío y ayudar creo que Leo si hoy optó por porque yo salgo jugando la verdad que debes saber que por ahí le soy útil pero bueno tratar de hacerlo mejor y aportar lo mío granito de arena para que para que podamos lograr el triunfo ¿La ansiedad está por esta vuelta al arco del equipo que fue el Sosincha? Sí sí la verdad que sí hace muchos años que lo deseaba deseaba devolver y estar acá otra vez los años pasan y tampoco quería volver como dije en el primer momento venir a retirarme al club para mí no lo sentía eso no sentía que tenía que venir a jugar estar acá lograr el ascenso que es lo más deseado de todo el hincha de Unión y de mi parte poder estar en lo más alto y llevar allá arriba a Unión que la verdad que se lo merece y mucho ¿Sentís que volvés a debutar en Unión? por un lado sí porque han pasado muchos años desde aquel momento que debuté han pasado muchas cosas y hoy tengo la chance de volver a jugar otra vez y bueno la verdad que muy contento muy feliz no tengo que demostrar nada solamente aportar lo mío y bueno llevar como te dije recién llevar a Unión a lo más alto En Elión no es el mejor momento del equipo lamentablemente se comenzó mal con dos derrotas con seis goles que se encontra con tu compañero Castro que le toca salir por bajo rendimiento esto influye pensás también más allá de la experiencia que tenés la verdad que me ha tocado estar en las situaciones más difíciles muy complicadas yo creo que para mí es un desafío más que no hayan hecho seis goles dentro del fútbol puede pasar a cualquiera le puede pasar a cualquier club a cualquier arquero bueno esto se ha dado y se ha complicado un poco porque sabemos que el torneo es muy corto un torneo duro difícil pero bueno ya no hay no hay margen no hay más tiempo de errores hay que hay que corregir lo antes posible sabemos los errores que hubo en el equipo que fueron muchos pero bueno fueron positivas muchas cosas pero bueno hoy ya está ya no hay que pensar en lo que pasó y hay que mirar para adelante que es lo más importante ¿no? Le agradecimiento a la gente de prensa del Club Unión que estaba en la práctica para dialogar con Nereo Fernández y de esta forma prestarnos como le prestan habitualmente a todos los medios las imágenes con la palabra del arquero que como bien decía siete años después vuelve a vestir la camiseta de Unión bien y para ir cerrando la actualidad rojiblanca bueno no podemos dejar pasar la situación que se vivió tanto el domingo en la cancha como el día lunes allí en las inmediaciones de la institución problemas con la barra ya se conoce dos fracciones de la barra cuando hace un tiempo estaban unidos hoy no pelean por el poder y esto fue lo que todos vieron ya sea por por imágenes o en la cancha el disturbio que hubo detrás del arco donde se ubica la barra de la bomba hubo esos inconvenientes que luego continuaron el lunes lo que yo tengo entendido es que el tema mayor o el más preocupante sucedió ya en la vereda de la institución no dentro de la misma como se había mencionado en un primer momento sino que que te interrumpa pero hubo otro tiroteo ese mismo día que la gran mayoría de los medios ignoraron de hecho porque me tocó ir a cubrirlo por eso lo digo que fue en calle la madrid casi en la intersección con la esquina de crespo y que fue tal vez más preocupante que el mismo que sucedió en el club fue minutos después entre las mismas dos facciones que se tirotearon en el club de hecho esto está contratado por la policía por el fiscal que tiene el caso no es algo que estoy inventando yo y la puerta de uno de los vecinos que vive allí recibió uno de los disparos que se propinaron entre las dos yo creo que tuvo esta primera que contábamos por ahí tuvo más difusión por el club porque se dio en las inmediaciones de la institución ayer venía López y Planes que todavía si no me equivoco y pido disculpas si lo hago todavía sigue con custodia policial ayer en los alrededores de la institución más que nada en la salida del colegio tanto la mañana al mediodía mejor dicho como a la tarde ayer en un momento de la noche nos había llegado un rumor de que había nuevos inconvenientes finalmente gracias a Dios era una falsa alarma la cosa estaba tensa pero calma y en las inmediaciones de Unión había no menos yo conté y solamente pasé por el frente del club por López y Planes y por uno de los costados pero frente al hospital y Turraspe había cuatro móviles de policía y en la puerta del club había otro no sé si en el resto del club en el resto del perímetro había un nuevo móvil pero por lo que sé estaba reforzada por una cuestión de gente que se había visto dando vuelta que tal vez era la misma que había cometido los disturbios el día anterior yo digo algo para ya cerrar gente que estuvo presente en la institución obviamente no ahí en el problema pero sí dentro de de la sede a ver con esto no quiero apaciguar nada ni justificar absolutamente nada pero lo que me contaba gente muy allegada a mí y que me merece un respeto importante y que no creo que me venga a mentir con estas cosas lo que me dijo es que lo que salió a la luz y en los medios fue mucho mayor de lo que sucedió no justifica nada porque tiroteo hubo en la vereda una moto que pasó con gente que estaba parada pero lo que se habló aparentemente fue un poco mayor a lo que sucedió por lo menos me lo dijo gente que estaba allí presente así sea un tiro es grave lo dije no justifico lo dije está bueno que se aclare si es menos grave de lo que se está diciendo lo que vimos en Unión tiene todos los signos de una pelea entre dos facciones de la barra eso queda clarísimo a partir de una serie de cuestiones simbólicas que para los barras significan mucho como que a una de las facciones cerca de 100 personas por lo que pudimos ver después en el entretiempo la sacaran de la popular y sobre todo que después antes de que termine el partido se sacaran todas las banderas la tribuna popular quedó vacía de banderas obviamente lo simbólico esto significa y no puede remitirse a otra cosa que no sea a una pelea entre dos facciones de una barra brava que hoy está dividida y que habrá que ver como sigue habrá que ver si como se viene rumoreando y como en off dicen algunas de las autoridades que pueden llegar a tomar esta decisión hay derecho de admisión para que la gente pueda ir tranquila a la cancha espero que si y lo último deportivo en la semana vamos a ver como sigue el tema Castro si hoy lo que dijo el futbolista y obviamente esperemos que no sea nada grave que se baja por problemas familiares va a trabajar aquí los días que se queda recordemos el caso del último jugador que hizo lo mismo de Víctor Zapata que después quedó desafectado totalmente del plantel muchas gracias hasta luego